A Julián Chaver, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Juli? Hola, Julián. Marcela Navarro, Sergio Suárez, te saludan. ¿Cómo te va? Sergio Suárez el nominado, Julián. Nunca me habían dicho señor del móvil. Señor del móvil. No sé si es algo que me gusta o me hace sentir un abuelo, el señor del móvil. ¿Cómo están? Qué lindo saludarlos. Igual, Juli, tampoco tenés 20. Señor. Somos un señor, ya. No, no tengo 20, eso está claro. Digo, esto que hemos dicho en otras notas, todo lo que mueve Vendimia y un mundo dentro del mundo. Y ya el rulo va a ser 360 para que veamos la gente que llega a ver a esta hermosa agrupación que se llama Chacay Manta, que hacen ballet folclórico argentino, danzas argentinas, folclore, que están cumpliendo 50 años. ¿Y qué tienen que ver con Vendimia? Ellos se llaman Escuela de Vendimia porque de ahí salen muchos de los bailarines de Vendimia, 50 años de trayectoria y es un talento de exportación. Vamos a hablar de que hay sedes hasta en Estados Unidos de Chacay Manta llevando nuestro acervo, nuestra cultura. Gabriela Testa, quien saludo, que ahora es legisladora, pero ella viene muy del palo del turismo y de la cultura. ¿Te gusta hacer estos reconocimientos? Porque es lo que vos viste, lo que ha visto mucha gente. Es el semillero de nuestra Vendimia a nivel danza, a nivel baile. Bueno, y hoy reconocidos sus 50 años en la legislatura. Así es, hemos tenido el honor de hacer un reconocimiento a la trayectoria de esta Escuela de Vendimia que forma no solamente a bailarines, sino también a gente que trabaja en los oficios vinculados al montaje de los escenarios de Vendimia y a toda la parte técnica. Por eso se llama Escuela de Vendimia. Correcto, porque es más allá del tema de las danzas y de todas las manifestaciones de la danza. Y además de haber formado artistas, lo hacen en forma solidaria, trabajan en los barrios vulnerables, dándoles una ocupación en el tiempo libre a los chicos, una ocupación maravillosa que se puede convertir en su profesión, como es ser bailarín. Por lo cual, la verdad es que hay que felicitarlos por esa razón, reconocerles la trayectoria y también de alguna manera reconocer que son promotores de nuestra fiesta, porque tienen 14 sedes en la provincia, tienen 3 sedes más fuera de Mendoza, una en Tierra del Fuego, una en Buenos Aires y otra en el Chaco, que tienen visitantes del Chaco. Y también nos exportan al mundo, porque tienen, es una frase que decíamos hoy, exportando artistas al mundo, porque hay una sede en Nueva York, una en Chile y una en Uruguay. Así que promueven nuestra fiesta y son naturalmente los custodios de la Vendimia. Ese es un homenaje que, bueno, la verdad que hoy nos acompañaron varias autoridades en esta actividad y, bueno, ha sido nuestra misión reconocer, eso hace la legislatura, distinguir personas que le aportan a la sociedad y en este caso, qué mejor que una escuela solidaria. Merecido homenaje, gracias Gaby. Empiezo por el fundador. Magallanes, muchos magallanes. Digo, cuando eran flacos en la primaria, no le decían, ahí viene el estrecho de Magallanes. Es malísimo, pero lo tenía que hacer. Hola. Ya nos damos besos. Este señor, Enrique Oscar Magallanes, el fundador hace 50 años en el barrio Olivares, ¿estaba? No, San Martín. En el barrio San Martín. Junto con ella. Junto con ella, no, junto con ella, alguien tengo que tapar. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo dijiste? Acá hay que hacer una escuela de danza, danza folclórica. Sí, el tiempo era un poquito más permitido que ahora no vivir, ¿no es cierto? Un poco más agitado como estamos ahora. Pero, y se dio con unos compañeros de baile que salieron de la vendimia, hagamos esto, ¿no es cierto? Y hagamos cultura dentro del barrio. Una escuela de vendimia, aprender a hacer todo en vendimia, desde el baile, desde los oficios, qué interesante. Sí, sí, muy interesante para nosotros y tener este logro y gracias a que nuestra familia, ¿no es cierto? Lo ha seguido, ha seguido los pasos y que perdure, sí, así, más beneficio para la cultura de los pequeños y grandes también. Algo habrán hecho mamá y papá para tener, choque los cinco, para tener estos hijos. Sigo por acá. Enrique Oscar, cualquiera de los dos nombres te viene bien, como tu padre Oscar. Una sede de Chacaymanta en Nueva York me llama mucho la atención. ¿Cómo se dio? La verdad que se da de una forma, es una forma graciosa de la forma que se da, porque vamos a Nueva York con Sergio y entonces Sergio decide volver a Mendoza y vemos pero culturas de todo el mundo en Nueva York, entonces dijimos nosotros acá falta el grupo argentino, entonces ¿por qué no formar bailarines argentinos? Folcloristas argentinos, bailarines argentinos, porque realmente no son argentinos los niños. ¿Cuántos años llevas vos en Nueva York? 23 años. Claro, ya tiene un acento muy loco, pero bueno, ¿funciona bien? Funciona perfecto. ¿Les llama la atención la vendimia a nuestros bailes? ¿Tenés público? ¿Tenés gente que quiere aprender? Hay público, la verdad que somos el único grupo folclórico que hay en este momento en Nueva York y sí llama la atención porque es el único grupo argentino de niños. Niños que bailan. Bueno, cierro con Sergio, que es el director actual, que estás con esto, creo que le hiciste imagen, si no lo ponemos. El director de la provincia de Mendoza distingue a la Escuela de Vendimia Chacaymanta 50 aniversarios por su labor en la formación de técnicos y artistas para la fiesta nacional y su contribución en la promoción de la cultura mendocina. Bueno, nada, un merecido homenaje a 50 años de tanto trabajo. Sí, la verdad que para nosotros es algo, qué sé yo, muy importante. Todavía no podemos creer que hemos llegado a los 50 años a través de, digamos, de la protección de la fiesta máxima de los mendocinos. Porque en realidad la fiesta de la vendimia nace ahí, en esta época, en uno de los ensayos del Fran Romero de ahí. Y que de repente suceden estas cosas, extendernos a varias provincias, otros países, porque también está en Chile y en Uruguay, la subsede de Chacaymanta. Nos parece, la verdad que, algo de no creer todavía, porque todavía no caemos, no sabemos qué va a pasar y hoy día está el festejo máximo. Contame de eso. Hoy día vamos a estar en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, a las 20 arranca el show. Es entrada libre y gratuita. Muy bien eso. Todo el mundo va a poder ir a ver, hay mucha movida folclórica, porque también, aparte de Oscar, está acá Papá Paila Itay, que fue uno de los primeros, también argentinos, que en los primeros desfiles latinoamericanos en Nueva York. Jorge Cancelarich y su esposa es de la provincia del Chaco que viene. Claro, cómo mueve y cómo aúna pueblos, ¿no? El arte y el baile, me encanta. Axel, póngase en su lugar, que va a bailar. Bueno, estamos cerrando el móvil. ¿Sabés qué? No te pregunté. Facebook, Instagram, algo para seguirlo. Todo a través de Escuela Chaca y Manta, ahí nos van a poder encontrar en todas las redes sociales. ¿Escuela Chaca y Manta Mendoza o solo de Escuela Chaca y Manta? Escuela Chaca y Manta, dice. Axel, ¿estuviste en el Precosquín? Así es. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 16. Cuando mi padre ve a esta gente, me dice, ves Julián y vos quisiste tu vida, así que espero que no lo esté viendo. ¿Te fue bien? Así es, por lo menos salimos finalistas del Precosquín 2022 y pasar a la final fue un orgullo para mí, Chaca y Manta. ¿Qué haces? ¿Zapateo? Zapateo. ¿Es lo que más te gusta? Me encanta. ¿Qué nos vas a regalar? ¿Tiene nombre o solo hay que verlo y disfrutarlo? Malambo nomás. Malambo. Señores, cerramos este móvil. No me baile todavía. Chaca y Manta cumple 50 años. Los conocemos de hace mucho. Nos conocen. Los encontramos en todas las vendimias. Semillero de bailarines de vendimia. Escuela Chaca y Manta. Es las redes. Escuela Chaca y Manta en todas las redes. Y esta noche en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. A las 20 horas, entrada libre y gratuita. Axel y su arte. Y así se despide este móvil. Voy a poner el micrófono en el piso para que logren tomar el sonido. Adelante. ¡Aplausos! Muy bien. Pero qué bien. Hizo sonar el cemento. ¿Cómo será de bueno? Bueno, no lo intentes. Qué bien. No, no, él intenta todo de igual. Pero mirá qué bien.